Bueno, aquí prácticamente nos estamos preparando sobre todas las corridas que van al Bajío. Esas las estamos mandando conforme al rol que nos tiene establecido la empresa. Y aquí lo importante es expresarles que ya contamos con corridas continuas a la ciudad de Monterrey de cada media hora. Estas corridas las pueden disponer ya nuestro pasaje, nuestros usuarios, ya durante todo el día, de las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mayor demanda ahorita en esta temporada sabemos que es México y Guadalajara y en este caso lo fuerte que es Monterrey. Tenemos ahorita un incremento de un 22-25% arriba. Las promociones de siempre, lo que es el periodo vacacional, lo que es el descuento al estudiante, descuento al maestro. Y en este caso lo que es el INSEAN, siempre es el INSEAN ácido permanente. Y lo importante también para las personas que quieren comprar sus boletos por internet, también por esa medida ellos también se tienen un descuento de un 10% o a veces sube más. Pero se permanece más o menos el 10% de descuento. Aquí en la central, lo que es a Monterrey durante todo el día, eso es un nuevo plan que se acaba de abrir. Tenemos aproximadamente dos meses, tres meses con ese servicio de corridas continuas, con el servicio de cortesía en Ciudad Universidad en la Ciudad de Monterrey, en San Nicolás. Y esas las tenemos cada media hora. Y con las más afluencias estamos hablando después de las 4 de la tarde de todo lo que va para el Bajío. Todo lo que es Guadalajara, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Morelia, Aguascalientes, que es toda esa parte proyección de México, el Estado de México también son los lugares más visitados.